empezar justamente con el tema de Gatell. El día de ayer, el tío, hablando de tíos incómodos, el tío Felipe Calderón, acusa que se desaparecieron, desaparecieron, desaparecieron vacunas, así. Y no una, no dos, no tres, diecinueve millones de vacunas. Cuando uno escucha diecinueve millones de vacunas desaparecidas, perdidas en el mapa, dice, ah, caray, de dónde sacan, así que de dónde están sacando sus cifras, me comparte de su fuente, por favor. Y ¿saben qué es lo peor? Que es Felipe Calderón acusando a Virmex. Felipe Calderón, quien destruyó a Virmex. No vamos por partes. Fue la administración de Felipe Calderón cuando Virmex, que efectivamente era una empresa que podía producir vacunas de las más grandes, de las más operativas, de las mejores, ¡puf! Desapareció. ¿Por qué? Porque como buen neoliberal consideró que era una mejor idea que fueran empresas privadas. ¿Para qué queremos que sea Virmex? ¿Cuál es nuestro interés? Es más fácil, no sale más vara. Sabemos que eso es falso. ¿Le sale más redituable? Claro, tiene muchísimo más beneficios, por supuesto. Comienzan a privatizar el negocio de las vacunas, es bastante redituable, como todo el que tiene que ver con medicinas, y pues es más sencillo que las hagan privados y los privados, pues al final del día les van a dar su tajadita, ¿no? Dando y dando, digo yo. Y entonces, Virmex se queda a un lado, ¿no? Se destruye completamente al vacío por Felipe Calderón. Y ahora, Felipe Calderón, que ya nos confirma, ¿no? Que sí, al menos tiene sus dosis de la vacuna COVID. Pfizer, yo pensaba que no se había vacunado, bueno, dice que es la segunda dosis. Felicidades, qué bueno que se vacunó, para que no ande contagiando al mundo entero. Al menos de COVID, puede contagiarlo en muchas otras cosas y bueno, qué culpa tenemos. Felipe Calderón señala que Virmex desaparece de esto. Y entonces, en la mañanera, legítimamente, se le pregunta al doctor Hugo López-Gatell, y el doctor Gatell, también muy elegante, él a su estilo, dice que esto no es cierto, que es una verdadera mentira, que es falso, no hay fundamento, y que hay un subregistro. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell, cuando aclara que es una mentira. Ahora sí que me va usted a disculpar, pero esas son puras mentiras. Con mucho gusto, este sí, literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación completamente sin fundamento. Hoy, en uno de los diarios nacionales, en crónica, aparece en primera plana. Cuando uno ya lee la nota, la nota no dice nada. Cita a una fuente de salud que ni siquiera identifica y dice que salud le echa la pelota a Virmex y Virmex de regreso a salud. No hay ninguna pérdida de vacunas. Todas las vacunas que tenemos están perfectamente identificadas y sabemos dónde están y en qué momentos están aplicando. Lo que hemos explicado varias veces es la realidad territorial del país es compleja. No es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a internet y se puede registrar en tiempo real a cada una de las personas que se vacunan. En las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación de la brigada de vacunación Correcaminos es más difícil, no hay acceso pleno a internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real. ¿Qué son los registros nominales? Cuando usted se vacuna, tiene una papeleta de vacunación y en papel queda impreso su nombre, su CURP y datos básicos de identificación, como su domicilio. Esa papeleta se le pone en el puesto de vacunación, qué vacuna recibió, qué tipo de vacuna, Pfizer, Astra, Sputnik, etcétera y qué lote de vacunación recibió y obviamente la fecha en que se vacunó. Eso después se tiene que capturar en el registro de vacunación nominal y hay un registro donde hay cada persona se puede decir dónde se vacunó, cuándo se vacunó, con qué se vacunó. Eso, ese proceso de registro de la papeleta a la captura se va llevando cierto tiempo. Si fuera una sola papeleta, por supuesto no llevaría mucho tiempo, pero estamos hablando de millones de papeletas dispersas en todo el territorio nacional. Como comenté hace unos minutos, cuando los segmentos de edad eran más pequeños, eso más o menos iba transcurriendo y teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas, de aproximadamente dos, luego tres, luego cinco millones de dosis. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro. Y finalmente hay un tránsito de las vacunas, no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación, sino que, como lo acaba de explicar y lo ha explicado cada semana el general secretario Luis Cresencio Sandoval, las unidades se van, entregan la vacuna, eso es relativamente rápido, 48, 72 horas y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Entonces, en resumen, no hay ninguna vacuna perdida. Este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles y hay un proceso que va más lento de registro. Cuando nosotros decimos se han aplicado esta cantidad de vacunas, es porque ya los tenemos registrados en la plataforma. Muchas gracias, nada más, perdón, no me había presentado Eduardo Esquivel. Ok, vamos a poner una serie de tweets, aquí hay que darle secuencia a todo esto. Vamos con el de Arturo Herderly, el último que mandé, David, porque aquí está el esquema matemático, aquí está el fundamento matemático, me encanta porque el doctor en matemáticas pues justamente hizo eso, un esquema matemático, sumitas, restas, multiplicaciones, todo bien chido, todo bien padre. Este Arturo Herderly dice, hashtag COVID-19 MX, casi 20 millones de vacunas disponibles que no se aplican, efectivamente. Y en su esquema dice, personas vacunadas 18 de julio 2021 a medias 16.402.445, esquema completo 21.626.694. ¿Qué porcentaje la población representa? A medias el 13.02% y el esquema completo el 17.16%. Dosis aplicadas en total 54.282.399, dosis recibidas 73.699.775. Dosis no aplicadas, 19.416.776. Esas son las dosis que dicen que no se han aplicado, que representa el 26.35% de la población. Ahora, ya bote pronto, ya explicó el doctor Hugo López-Gatell que se trata de un subregistro, que es algo muy similar a lo que ocurrió con el modelo Sentinela. Es algo muy similar a lo que se le cuestionó a Gatell de por qué se estaba falseando información con el registro de los que se estaban muriendo por COVID-19. Exactamente la misma, es la misma situación que, pues sí, efectivamente, se están vacunando las personas, pero o vacunas o registras. Entonces, los registros llegan con un delay. Eso es lo mismo que han estado manejando desde el tema de las defunciones por COVID-19. Pero, insisto, antes de la respuesta de Gatell surgieron todas estas hipótesis. Yo voy a dejar una primera cosa clara. Dosis no aplicadas, 19.416.776. Ok. Uno, estamos contemplando, vamos a hacer estas preguntas que se tendrían que haber hecho antes de realizar las notas, antes de buscar realizar notas. Tenemos más de 19 millones de vacunas que no se han aplicado. ¿Por qué no se han aplicado? Perfectamente pudieron haber llegado, la gente no se ha querido ir a vacunar. Pueden pasar N cantidad de cosas antes de decir es que se perdieron. Están en proceso de aplicación, se van a dar las segundas dosis. O sea, pueden pasar una cantidad de situaciones antes de decir es que se perdieron. ¿De dónde nace él se perdieron? Del tío Ciro. Es el otro tío, es el tío incómodo, ese es el tío que siempre está propagando la información y es que yo sé todo. Ya saben, como el tío que siempre sabe todo. Bueno, es el tío Ciro. El problema es que el tío Ciro empieza con esta información y dice, ¿no? La pregunta de Ciro Gómez Leiva es ¿por qué es tan grande la diferencia entre vacunas recibidas y vacunas aplicadas? En las cifras, esto ocurre en el noticiero por la mañana con Ciro Gómez Leiva de Grupo Fórmula, se cuestiona dónde se encuentran los fármacos que aún no han sido aplicados ya que la diferencia entre vacunas recibidas y aplicadas es de 19 millones 416 mil 776 vacunas. Para resolver esta interrogante solicitan información a la Secretaría de Salud, la cual señaló que Virmex, empresa encargada de la distribución de las vacunas, podría resolver la duda. Sin embargo, la empresa no pudo dar una respuesta concreta. En un breve comunicado, Virmex expuso que su labor solo es entregar los fármacos a los almacenes estatales, el resto le corresponde a la Secretaría de Salud. Cito, nosotros hacemos la distribución en conjunto con la Sedena conforme a la programación de esencia. Entregamos los almacenes estatales y ahí termina nuestra labor. ¿Cuántas están en los estados? Eso es tema de salud, respondió por la mañana. Por respuesta de Virmex, es probable que estén en los almacenes de los estados y esos registros los tengan en la Secretaría de Salud. Y en la mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores informaba que se habían llegado más vacunas. Estamos hablando de 585 mil de Pfizer. Entonces, el hecho de que la Secretaría de Salud le dijera que Virmex les podría resolver la duda de por qué se habían aplicado, por qué había una diferencia entre vacunas recibidas y vacunas aplicadas. El hecho de que no tuvieran una respuesta, los obligó a inferir que estaban desaparecidas. En ningún momento dice que las vacunas están desaparecidas. Creo que aquí hay un error, y vamos a dejarlo claro, en la comunicación. Efectivamente, Virmex solamente se encarga de la distribución de las vacunas, pero quien se encarga de los registros es la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué no continuar buscando a la Secretaría de Salud antes de inferir algo que no se dice? Porque aquí ni Virmex ni la Secretaría de Salud dicen que están desaparecidas. Dicen en dónde están. O sea, Virmex lo que dice es, nosotros solo nos encargamos de distribuirlas y esas vacunas, pues, se llegarán a los almacenes de los estados y eso le compete a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es la que debe tener el registro tal cual de en dónde están las vacunas que se han estado distribuyendo. Nosotros las mandamos, sí tenemos claro que nosotros las mandamos, pero si se han aplicado o no se han aplicado, no es chamba de Virmex, es chamba de la Secretaría de Salud. Aquí hay una falla, y saben una cosa, se les voy a decir bien neta. La Secretaría de Salud, el equipo de comunicación de la Secretaría de Salud, es uno de los que más fallas tiene. Así como, quizás el del IMSS, no, fíjense, porque el del IMSS mantiene una comunicación bastante continua, bastante, bastante, bastante continua, pero por experiencia, porque nosotros nos hemos topado justo con eso, la Secretaría de Salud, el equipo de comunicación de la Secretaría de Salud no es tan efectivo, como que se quedan con el net, o sea, son un poquito conformistas en mi experiencia, y eso es lo que a grandes rasgos pasa, pero en ningún escenario, en ningún escenario se ha mencionado, ah, es que las vacunas desaparecieron, jamás. Eso lo infiere Ciro Gómez Leiva, eso lo infieren los medios, y eso lo infieren los otros tíos incómodos, como por ejemplo, la tía que se quiere saber todo, Lorian Jiménez Fridi, que pues también ella le entró al Quito en Twitter, y dice, Lorian retoma la nota mal cabeceada, con mala información de Grupo Fórmula, y dice, ¿cómo es esto? Se perdieron más de 19 millones de dosis de vacunas, si no están perdidas, entonces, ¿en dónde están y por qué no se están aplicando? Esta pregunta de entonces, ¿dónde están y por qué no se están aplicando? Hay varios temas, uno, creo que todos sabemos que hay gente que no se ha querido vacunar, eso no es una condicionante para que México deje de solicitar o recibir vacunas, aguas, México tiene el compromiso de recibir vacunas, de seguir comprándolas para vacunar a toda la población, y de estar concientizando, de estar buscando generar esta conciencia de que la gente se tiene que vacunar, y al no ocurrir eso, bueno, hay gente que no se querrá vacunar, y habrá vacunas que tendremos que donar para que no se echen a perder, pero esto todavía no es una respuesta, eso todavía no queda claro, debería de quedar claro si tomamos en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, pero lamentablemente no es así, pero también, y ahí es en donde entra mi segundo tío favorito, es el tío Felipe Calderón, que como les digo, hace burla, y me encanta porque es el señor que destruyó Virmex, el que ahora cuestiona el tema, retuitea a Alejandro Hope, y dice, no más son 19 millones de vacunas sin aplicar, no exageren, pero voy a hacer incluso una pregunta más grande, esto es que les encanta comparar a México con Estados Unidos y todo eso, ¿saben cuántos millones de dosis en Estados Unidos? Dejen ustedes que no se estén aplicando, se están echando a perder, me encanta porque para unas cosas sí comparan a México con Estados Unidos, pero para otras no, no para qué, como por, esta es una de esas, ellos, este grupo de Alejandro Hope, Felipe Calderón, Ciro Gómez, Leiva, Lorian, Frisby, todos, todos los que les acabo de citar, se han desvivido comparando a México con Estados Unidos, están cuestionando que no sean, sin conocer, sin conocer, sin profundizar, y con un claro error del equipo de comunicación de la Secretaría de Salud, que hay 19 millones de vacunas desaparecidas o que no se han aplicado, y dicen, es que ¿cómo? Ok, pero sí saben que en Estados Unidos se están echando a perder, ¿por qué? Porque la gente no se quiere vacunar, y no hablamos de 19 millones, hablamos de muchas más, que han tenido que regalar obligados para que no se echen a perder, que hay doctores que están aplicando las dosis y que han tenido que desperdiciar de un frasquito, 5 o 6 dosis del frasquito, porque no se quiere vacunar y una vez que la abres tienes que aplicar las dosis, pero ahí no pasa nada, eso no es un escándalo, eso perfectamente no podemos, ¿para qué? ¿para qué nos hacemos guajes? Ese es el problema de la hipocresía de estos tíos, que siguen siendo lamentablemente los tíos incómodos, que creen que su opinión vale más, que se creen súper expertos, y que infieren sin tener elementos para inferir, solamente infieren porque pueden, así, así de claro el tema. Y hablando de inferir porque uno puede,